Los protagónicos eran mujeres que tenían 20 años, mujeres cazaderas, y eso quería decir menos de qué? Pues 20, ¿no? 20 añeras, punto. Y después ya. Después pasaba directo a ser la mamá. Bueno, sí, pero tuve oportunidades de hacer algunos personajes de mamá protagónicos, como por ejemplo la mamá de Chispita con Lucero. Entonces, bueno, pues como los protagónicos eran esos niños, pues Enrique Lizal y yo, digamos, queremos los protagónicos adultos, pero... Pero mirá, mejor cuando te ofrecieron el guión dijiste, no me puedo resistir. No me puedo resistir, y fui a dar las gracias a Televisa, después de 18 años y creo que 20 telenovelas, y fue exactamente la semana en que había fallecido el señor Azcárraga. Entonces, de quien me despedí fue nuevamente el licenciado Miguel Alemán, que fue el que me había abierto la puerta. Todavía Emilio Azcárraga ya no había ocupado, vamos a decir, sus oficinas como el presidente de la empresa. Era esa transición de unos cuantos días simplemente. Me acuerdo que el licenciado Alemán me dijo, y no hay modo de que te podamos convencer de que te quedes. Y no, pues es que el texto era maravilloso, colombiano, escrito por Bernardo Romero Pereira. Y de pronto, no podía yo creer que leyendo 50 capítulos, no solamente en términos de la propuesta ideológica, no había mucho que discutir, sino incluso en términos gramaticales, sintácticos. Toda la vida me he pasado corrigiendo a los escritores que no saben usar verbos, que no saben usar las palabras correctamente. Y yo he tenido grandes maestros, he estudiado muchos idiomas, entonces me importa mucho que las cosas estén bien escritas para poder decirlas bien. Bueno, y que tengan sentido, ¿no? Porque, digo, las telenovelas están llenas de unas frases imposibles de creer. Pero fíjate que sin embargo, cuando me dirigió Pedro Damián en algo, no me acuerdo qué, yo me resistía a decir una frase que me parecía lo más cursi, que era, este, yo no vuelvo a recibirte ni aunque me traigas tu amor en charola de plata. Y dije, Pedro, yo creo que no puedo decir eso, si no es tan... Y me dijo, haz un esfuerzo, dilo, este, sé disciplinada, ándale, hazlo. Bueno, lo dije y me sentí muy ridícula, creo que hasta me ruboricé y ni modo. Pero la cantidad de gente que me felicitó por esa frase, no me lo felicitó, oiga, pero cuando usted le dice que aunque le traiga el amor en charola de plata, yo sentí que... Uno nunca sabe cómo la gente va a recibir ese tipo de parlamentos, algo raro. Pero en el caso de Mirada de Mujer había una propuesta muy particular. Carlos Payán, una novela muy inteligente, con un gran director de escena que es Antonio Serrano, un director muy, muy intuitivo, además de la capacidad evidentemente que tiene por su gran experiencia, una propuesta, como en este caso, de cuatro paredes, la cuarta pared presente, el movimiento de cámaras. Sin embargo, había trabajado en Televisa en una telenovela que dirigió el maestro Jorge Fons, donde por primera vez usamos rieles, etcétera, etcétera, pero esto superaba aquella propuesta. Es una revolución. A nivel visual era muy distinta Mirada de Mujer a las otras telenovelas. Teníamos a Tere Pekanins como directora de arte, entonces los cuadros que colgaban en la casa realmente eran de artistas mexicanos, no un póster de Japan Airlines enmarcado. Casi todos los actores eran de escuela, ¿no? Sí, claro, y la consigna del maestro Antonio Serrano, que era no usar apuntador, nadie. Ni Fernando Luján, que pataleó. Oye, y eran unas escenas larguísimas. Yo me acuerdo de diálogos en Mirada de Mujer que duraban de corte comercial a corte comercial dos personas sentadas a una mesa hablando. Sí, de memoria. ¿De memoria en qué términos? ¿De improvisación o de memoria? Con algo de improvisación. Sí, pero ya un entendimiento tan orgánico, vamos a decir, de los personajes, al actor siempre le pasa eso, tú lo sabes, Sabina, porque trabajas con actores que seguramente te refutarán cosas como dramaturga, ¿no? Porque mi personaje no usa este cuchillo, discúlpeme, y quién puede saber más que la autora del texto, pero sin embargo uno asume el personaje como propio y entonces lo defiende a capa y espada como actor. ¿Qué tanto intervenías tú en la creación del personaje de María Inés? Yo creo que bastante, pero Bernardo, que además estuvo presente, el autor en distintos momentos, un hombre muy flexible, muy abierto, y llegamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el presidente…